Dime, mánico, dime, dime, arrolla Esta canción va dedicada con mucho cariño para todos ustedes Vamos a bajar un poquito, ¿verdad, chiquito? Sí, 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 vámonos romántico ahora ¿Cómo jugarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? ¿Cómo comprensión en la vida es tan difícil? ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, donde aparte de mi lado No derrumbe nuestros sueños y te atreva a separar ¿Cómo voy a seguirle a la vida? Que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente que el castigo de no haberte conocido Y déjame ser por siempre contigo, corazón, salte a mí ¿Cómo explicarle a los instintos que en mi búsqueda contigo terminó? Que dos caminos tan distintos en algún momento el tiempo los unió Y déjame ser por siempre contigo, que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente que el castigo de no haberte conocido Y déjame ser por siempre contigo, que me enseñe el sentido del dolor Y déjame ser por siempre contigo, que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente que el castigo de no haberte conocido Y déjame ser por siempre contigo, que me enseñe el sentido del dolor Un corazón salvaje Tú sabes quién es Chiquito, pero con olor a victoria Voy a decirle a la vida Que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente que el castigo de no haberte conocido Y déjame ser por siempre contigo, que me enseñe el sentido del dolor Un corazón salvaje